Aleluya, aleluya, más alegre las palmas para Cristo. Alábale, alábale, gloria a Dios. Todos, todos alabando al Señor. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Todos digamos gloria a Dios. Aleluya. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, amén. Amén. También traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, amén. Amén. El día de hoy el Pastor Córdoba está en Lima, aleluya, realizando una campaña, cena y también bautismo en las aguas. Gloria al Señor. El día viernes estuvimos en Piura, este viernes 15 de marzo, realizando un bautismo en las aguas. Se bautizaron 81 hermanos para la gloria del Señor. Amén. En la última semana de febrero, también estuvimos en Cajamarca, la última semana de febrero, realizando bautismo en las aguas. Se bautizaron también cerca de 100 personas. Gloria al Señor. Aleluya. Y la familia en el Señor sigue creciendo y el diablo se sigue desesperando, oiga. El diablo se sigue desesperando contra esta obra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y aquí estamos el día de hoy por la misericordia de Dios. Llegamos ayer por la tarde con mi esposa. Aleluya. Para el día de hoy estar aquí. Gloria al Señor dándole gracias a Dios por los 12 años que cumple la iglesia pentecostal a cosecha. Amén. Amén. ¿Están contentos los hermanos con esta obra de Dios o no? Amén. Claro, contentos. Son 12 años. Amén. Cumplimos 12 años de victoria. 12 años echando fuera demonios. 12 años predicando este evangelio verdadero. Con señales y milagros. Amén. Amén. Con lucha, sí. Con pruebas también. Pero más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Claro, tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. ¿Ya? Pero en las pruebas y en las luchas el Señor nos ayuda a vencer. Amén. Aleluya. Vamos a orar un momento. Vamos todos a orar a darle gracias a Dios por la iglesia pentecostal a cosecha aquí en Huamancaca, Chico. Amén. Yo recuerdo que cuando recién inauguraron aquí la obra de Dios, a los meses vine a hacer una campaña, solamente se congregaron 7 personas aquí. 7 personas. Y yo le dije al hermano que estaba en ese tiempo, le digo, ya llegará el momento donde las almas llegarán. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y cuántos están aquí desde el comienzo de la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Cuántos llegaron desde que se inició la obra? A ver, uno, ¿qué más? Dos, tres, cuatro. Por acá cinco, por ahí también debe estar ponciano el diácono. También llegó cuando inauguramos, o se inauguró la obra de Dios aquí en Huancayo. Amén. Doce años acompañándonos aquí en este camino. Gloria al Señor. Vamos a orar. Levante su mano. Comienza a decirle. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoro en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre querido, por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo, Señor. Te pido que me perdones mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Te damos gracias, Dios mío. Por la iglesia pentecostal a cosecha. Aquí en Huancayo, Dios mío, doce años estamos cumpliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma la bendición para todos. Ten misericordia, Dios mío. Mira las almas, Señor. Mira con piedad, Padre querido. Aleluya, aleluya. Sigue prosperando tu iglesia. Pentecostal a cosecha en este lugar. Añade las almas, Dios mío. Prepara la fecha para un bautismo en las aguas. Confirma, confirma, Dios eterno. Y en tu nombre lo atamos al diablo. Atamos principados, huestes espirituales de maldad. Toda fuerza del enemigo caiga por tierra. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Vea conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y el que está vivo, bríndele un aplauso para el Señor Jesús. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Alábale, alábale. Aleluya. Gracias al Señor Jesús. Amén. Solo los que están vivos, alaban a Dios. Los muertos ya no ofrecieron. Aleluya. Y estamos vivos. ¿Quién nos ha dado vida? Señor Jesús. El Señor Jesucristo. ¿Y estamos contentos con el Señor o no? Amén. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. A Efesios capítulo 4. Aleluya. Versículo 22 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 22. Entre Gálatas y Filipenses, está el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 22. A ver, ¿ya encontraron la cita bíblica? Vamos a ver los soldados. ¿Cuántos encontraron la cita bíblica? Levante la Biblia. A ver. Los que encontraron la cita bíblica, levante la Biblia. A ver. A ver, a ver. No todos, ¿ah? Aleluya. ¿Tenemos soldados en Huancayo o no? El soldado debe conocer la espada. Efesios, de inmediato. Nuevo Testamento. El pastor me está diciendo que está entre Gálatas y Filipenses. Todavía siguen buscando. Aleluya. ¿Eso qué lectura le da para el pastor? Que no leen la Biblia, ¿ya? El que lee la Biblia rápidamente encuentra, porque la lee, ¿sabe dónde están los libros de la Biblia? ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? Los visitantes que están en la parte de arriba encontraron más rápido que los miembros, ¿ah? ¿Qué hacemos? ¡Aleluya! Los visitantes rápidamente levantaron su Biblia, ¿y están? Los visitantes, ¿ah? Y los miembros, ¡Aleluya! Y siguen buscando, bueno, ayúdenle por ahí. Efesios, capítulo 4, versículo 22. No comenzamos a leer hasta que todos los que han traído Biblia tengan el pasaje. Y el que no ha traído Biblia, va a oír atentamente. El que tiene oídos para oír, ¡oiga! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Se quedó un silencio tremendo. Se preocuparon. ¿Quién vive? Señor Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. Diga, ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! Listo. Nos ponemos de pie los que pueden hacerlo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que están en el segundo nivel también se ponen de pie, por favor. Pónganse de pie. Ya se va a sentar, ¿ah? Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los orientes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed veninos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a levantar todas las manos para el Señor Jesús. Así levante las manos para Cristo Jesús. Levántela. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. A ver, día conmigo. Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, Señor, te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Eres grande y maravilloso, Señor. Soy digno de ti, Dios mío. Confirma, Padre, querido, tu palabra. Enséñame a ser tu voluntad, Señor, a ser hacedor de tu palabra. Aleluya, aleluya. Y reprende a los demonios, repréndelo al diablo, todo obstáculo, todo demonio de falso profeta, todo espíritu de las tinieblas, caiga por tierra, en el nombre de Cristo. Sal, demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Aleluya. Siéntese los hermanos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos somos hermanos en Cristo Jesús? Levante las manos, ¿sí? Aleluya. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos una nación santa, ¿ya? Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? El Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. Si usted está aquí, es por gracia. Si yo estoy aquí, es por la gracia de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos conocido el Evangelio? ¿Dónde estaríamos? De repente ya estaríamos muertos en la condenación eterna. Aleluya. Pero Dios es bueno. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Hay que confiar en Jehová. Confiar perpetuamente en Jehová. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, así es. Amén. Aleluya. A su nombre. Dios no miente por si acaso. Dios ha dejado el Evangelio y a través del Evangelio la salvación para los hombres. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Amén. Y a través del Señor Jesucristo la salvación para los hombres. Gloria al Señor. Si usted y yo queremos ser salvos, hay que obedecer el Evangelio. Hay que obedecer la Palabra de Dios. Hay que vivir como un nuevo hombre. Como una nueva mujer. Amén. Eso es lo que nos va a enseñar el día de hoy el mensaje acá. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ha escuchado o no? Nosotros no hay que andar como los gentiles en la vanidad de la mente. Gloria al Señor. No hay que hacer lo que nosotros queremos. Hay que pedir siempre la dirección de Dios para que te vaya bien. Vas a hacer un negocio, pide la dirección de Dios. Vas a comprar algo, pide la dirección de Dios. Te vas a algún lugar, pide la dirección de Dios para que te vayan bien las cosas. Aleluya. A su nombre. ¿Quieres casarte? Pide la dirección de Dios. Pide la dirección de Dios. Amén. Para que te vaya bien. Aleluya. Por eso dice la Biblia acá, no andéis como nosotros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuidado con esto. Con la dureza del corazón. Amén. Muchas veces podemos ser duros de corazón. Recuerda que los apóstoles caminaban con Cristo, pero eran duros de corazón, duros de ser, incrédulos. Aleluya. Cristo resucitó. Muchos dijeron, el Maestro ha resucitado. Le fueron con la noticia a los apóstoles. Resucitó el Maestro. Y muchos no creyeron. Porque estaba endurecido su corazón. Y su entendimiento estaba entenebrecido. Aleluya. A su nombre. Hay que pedirle a Dios entendimiento. Entendimiento. Para eso se ora. Señor, dame entendimiento. Para no cometer errores. Amén. Los que hacen radio también pidan entendimiento a Dios. Para que hagan bien las cosas. Amén. Cuando yo vengo a Huancayo, los escucho casi toda la noche. Yo los paro escuchando. Dios mismo permite eso. Amén. Y veo que no hacen bien la radio. Y hay que estarlo llame y llame. A las once de la noche, llamándolo. A la una de la mañana, llamándolo. Tres de la mañana, llamándolo. Porque no hacen bien la radio. Aleluya. A su nombre. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Ahí está el colaborador Avila, haciendo radio. A eso de las doce, una de la mañana. Pone milagros. Después de los milagros, debe venir una cuña. Hice una cuña en la noche, para que pongan en la madrugada. Después de los milagros, ¿qué pone? Una cuña que invita para Juan Fanning. ¿Acaso estaremos invitando para Juan Fanning, aquí en Huancayo? Estamos invitando para la campaña de aniversario. ¿Se da cuenta o no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no tiene entendimiento? Porque no ora. Aleluya. A su nombre. Y hay que estarlo llamando. Lo llamo, le digo, colaborador, después de los milagros, pon la cuña, para que los oyentes escuchen que estamos de aniversario y vengan las almas. Ya, pastor, ya, pastor, me dijo. Yo dije, ¿le va a poner al momento? Nada. Seguí escuchando las alabanzas. Nuevamente, oye, habillo, ¿qué te he dicho? Pon la cuña. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta? Tiene el entendimiento entenebrecido, pero no tiene entendimiento. También hago una cuña en la noche y le llamo al diácono, diácono, mira, vas a poner esta cuña, ¿ya? Y agarra y pone las dos cuñas juntas invitando para la misma, para la campaña del día de hoy. No era así. Primero, era una cuña, eran milagros. La cuña, nuevamente, más milagros y la otra cuña que le mandé. Pero no hace así, pone las dos cuñas juntas. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. Y el diácono debe ser una persona que tenga, que tiene entendimiento, lleno de sabiduría. ¿Se da cuenta? Aleluya. A su nombre. Somos torpes, somos torpes. Y también me incluyo yo, porque a veces cometemos torpesas. Pero hay que corregir esas torpesas. Amén. La iglesia es paquerida, te es colmada, llena, pero no hacen bien la radio. El dirigente también tiene que escuchar la radio y estar chequeando. Cualquier cosa tiene que corregir. Para eso es el dirigente, para que corrija. Amén. Alguna cosa está mal, se corrige. Donde vamos, con la ayuda del Señor, nosotros escuchamos la radio. Cualquier cosa mal, se llama. Y el dirigente también tiene que escuchar la radio. Si sabemos que estamos en campaña del aniversario, ponen milagros, cuñas. Invitación precisa para los oyentes, para que vengan los católicos, hermanos de otras denominaciones. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta? Y invitar claro, preciso, pues. Para eso está el dirigente y está escuchando. Hace mal lo llamo. Amén. Y de repente no está haciendo bien, lo cambio por otro, que haga otra persona en la radio. O yo mismo me pongo a hacer la radio. Aleluya. Para que salgan bien las cosas. Amén. Y de eso Dios se agrada. Si usted cuida la viña del Señor, Dios se va a agradar de eso. Amén. Usted también escucha la radio, ve algo mal, llame al dirigente, sabe que está saliendo así la radio. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué más dice? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. ¿Qué más dice? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y escucha bien esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. El viejo hombre tenía malas costumbres. Ahora es una nueva criatura. Deja las malas costumbres. ¿Se da cuenta? Aleluya. El viejo hombre saludaba como mundano. Ahora el nuevo hombre saluda como cristiano. El viejo hombre se vestía como mundano. Se vestía con zapatillas, ropa jean. En el caso de las mujeres, utilizaban pantalón. Pero ahora, como son nuevas criaturas, han dejado esas cosas. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Qué más dice? Aleluya. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarse siempre. Señor, renueva mis pensamientos. ¿Ya? Porque los malos pensamientos, ¿de dónde salen? Del corazón. ¿La malicia de dónde sale? Del corazón. Del corazón. Que a veces hay mucha malicia en el pueblo de Dios. No tenga malicia. No tenga un mayor concepto del que debe de tener. ¿Ya? Hay que juzgar con justo juicio. A veces juzgamos según las apariencias. Eso no es correcto. Hay que juzgar con justo juicio. Hay que ser como niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. ¿Eso siempre hablamos o no? Bueno, ¿y dónde está escrito? A ver, el microdiácono para que participen los hermanos. A ver, búsquelo. ¿Dónde está escrito? Hay que ser como niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. A ver, ¿quién lo sabe? Levante la mano. ¿Alguien sabe o no? Aleluya. Y siempre predicamos, ¿ah? Hay que ser como niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, dale el micro al hermano que levantó la mano. Allá. Aleluya. Ahí va a leerlo. Va a leerlo para que... Y el resto va a prender ya. A ver, ¿dónde está, hermano? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Acerquese el micro. Léalo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. La palabra de Dios dice, Hermanos, no seas como niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. ¿Está así en su Biblia o no? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hablando a los creyentes, a los evangélicos, a los aleluyas. Dice, hermanos, aleluya, no seáis niños en el modo de pensar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Amén. Si no sean niños en la malicia, pero maduros en la forma de, en el modo de pensar. Así actúa un creyente. Es como un niño en la malicia, pero es maduro en la forma de pensar. Aleluya. ¡A su nombre! Y eso debemos de aprender nosotros. En la malicia hay que ser como niños, no tener mayor concepto, pero hay que ser maduros en la forma de pensar. En la forma de actuar. De, aleluya, de vivir. Gloria al Señor. Hay que ser maduros. ¿Qué más? Seguimos. Espechos, capítulo 4, versículo 25 o 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ha escuchado? ¿Cuántos escucharon? Digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo cual dice, desechando la mentira. Hay que hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ha iraos pero no pequeis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le deis lugar al diablo. ¿Cómo nos aconseja aquí la palabra de Dios? Ha iraos pero no pequeis. A veces nos podemos airar. Amén. A veces cuando no hacen bien la radio un poco me ahíro yo. Amén. Quisiera estar ahí para agarrarlo. No sé qué hacer pero luego recapacito. Digo, no. Aleluya. A su nombre. Porque es tremendo. A veces uno puede airarse. La vez pasada llegué a Jaén a hacer la campaña y la cena. Y un miembro de la iglesia comprando a una persona que estaba vendiendo afuera de la iglesia. Qué terrible. Amén. Llegaba de viaje y fuera de la iglesia había gente que se ponía a vender. Y el miembro de la iglesia yendo a comprar a esa persona. Aleluya. A su nombre. ¿Sabe qué me dio ganas? De agarrarlo de las orejas y llevármelo para un lado. Amén. Pero dije, no. Mejor voy a predicarlo. Gloria al Señor. La Biblia dice, ha iraos pero no pequeis. Porque el celo de tu casa me consume, dice la Biblia. Uno debe tener celo de Dios. Imagínense. Miembro de la iglesia y contribuyendo para que la obra de Dios se destruya. Amén. Y el dirigente, según él, les había dicho, a los de afuera no vendan aquí, que los había botado, pero no le hacían caso. Amén. No le hacían caso. Entonces, ahí hay hermanos policías. Yo le dije, mira, el domingo es la cena. Yo no quiero que nadie se esté afuera del fronte y de la iglesia vendiendo nada. Háblale. Si no quieren, ahí está el hermano policía. Aleluya. A su nombre. Pero, ¿por qué llega esa gente a vender ahí? Porque los mismos hermanos de la iglesia le compran. Están contribuyendo para que la obra de Dios se destruya. La Biblia dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Comer no es pecado, pero come en su casa, en un restaurante. No va a comprar ni comer afuera de la iglesia. Ahí en el fronte de la iglesia pareció un mercado. Aleluya. A su nombre. Qué terrible oiga. Amén. ¿Sabe qué hicimos? Como ellos llegan a partir de las siete de la mañana, Dios mismo me puede sentir. Desde las seis de la mañana estaciona carros afuera. Estaciona los afuera y no vas a dejar espacio para que ningún ambulante venda cosas ahí. Y ese sentir me lo puso Dios. Y le hablé al diácono. ¿Sabes qué? Desde las seis de la mañana, desde que comienza el culto, estacioname los carros afuera. Toititos. No dejen ningún espacio para que ni un ambulante venga a perturbar ahí. Aleluya. A su nombre. Mal acostumbrados. Y uno de esos ambulantes, esos ambulantes eran de otra iglesia. De otra iglesia. Eran del movimiento misionero mundial que venían a vender afuera de la iglesia pentecostal a cosecha. Y los hermanos miembros le compraban a esas personas. Es lo más terrible. Aleluya. A su nombre. Dios. Entonces, con más razón, pues nada. Me cuadra los carros y que ni un ambulante. Y vamos a hablar con el dueño del local. Porque ellos dijeron, los que estaban afuera, los ambulantes, el dueño del local nos ha cedido este espacio para vender. Entonces le dije al diácono, llámalo al dueño del local. Y dile, porque la parte del frontis es cochera y pertenece al local que alquilamos. ¿Cómo él le va a alquilar a otras personas? Y le llamaron al dueño del local. Dijo, no, yo no le he dado a ninguno la parte de afuera. Esa es cochera y es también para la iglesia. Aleluya. Entonces le dijimos, ¿sabe qué, amigo? Venga usted y hable con esas personas. Y sácalos. Y nunca más queremos verlos vender afuera de la iglesia. Y gracias a Dios el dueño vino y lo sacó a todos los ambulantes. Hasta el día de hoy, el frontis de la iglesia está limpio. Amén. Está limpio. Ya no hay vendedores ambulantes. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Pero hay que hacer algo, pues. El que estaba ahí dirigiendo, bien, gracias. No, pastor, yo ya les he dicho, pero no me hacen caso. Y de los brazos cruzados, no. Uno tiene que actuar. No me hace caso, lo llamo al dueño. ¿Sabe qué? Usted me ha alquilado el local con todo y cochera afuera. Y hay gente ambulante que está veniendo ahí. Usted lo retira porque usted me alquiló todo. Palabra tajante. Amén. A su nombre. Pero no, pues. Ya se habían acostumbrado que siempre afuera de la iglesia, vendedores ambulantes. Nada. De ahí en adelante, nunca más vendedores ambulantes fuera de la iglesia. Amén. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, pues. Llegaba a la iglesia y veo afuera un mercado, un mercado parecido al fronte de la iglesia. Afuera de la iglesia. Entonces, sí, veía. Y un hermano, todavía lo veo comprando. Ahí donde le digo, no me faltaba ganas de agarrarlo de acá y llevármelo para adentro. Oye, no compres ahí. Aleluya. A su nombre. Pero no, pues la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Usted se puede airar, pero no peque, no se enoje. Por ahí un hermano le chocaron el carro y el aleluya se bajó y le metió su golpe al que lo había chocado. ¿Actuará como cristiano ahí? Como nuevo hombre. No, está actuando como el viejo hombre. El nuevo hombre no se va a los golpes. El nuevo hombre tiene dominio propio. Le chocaron su carro. Ya, pues lo chocaron. Hay que bajar y arreglar con otra persona tranquilamente. Porque ya está chocado. ¿Acaso agarrándose a los golpes se va a arreglar el carro que fue chocado? No. Amén. Y el otro, el que le chocó, de repente viene con una fuerte palabra. Amén. O a gritarlo. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Así está escrito o no? Proverbios. A ver, léalo. A ver. De las hermanas, ¿quién quiere leer? Proverbios. Capítulo 15. A ver, ahora su Biblia. Gloria al Señor. A ver, ¿quién lo encontró? De las hermanas. Vamos a hacer participar las hermanas. Capítulo 15, versículo 1. Levante la mano, ¿quién quiere leer? De las hermanas. A ver. Aleluya. Proverbios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Aleluya. A su nombre. A ver, léa, hermana. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el curor. De nuevo. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el curor. ¿Cuántos escucharon? Digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está, pues. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el curor. De repente viene una persona con una palabra áspera, gritándole. Usted tranquilo. Le da una palabra blanda. Amén. Para que quede ahí nada más. Le chocaron el carro. O usted choca un carro. El otro baja y comienza a gritarlo. Oye, por acá. Usted tranquilo. Con una blanda palabra. Perdóname. Si usted tuvo la culpa, perdóname. Pero vamos a arreglar. Amén. Yo soy cristiano. He cometido este error. Pero vamos a arreglar. Una palabra blanda. Pero si usted se agarra de boca a boca, terminan golpeándose. Terminan agarrándose a los puños. Eso ha pasado con un hermano acá. Que no va a pasarse en el día de hoy. Porque aquí no queremos tener miembros boxeadores. Aleluya. Queremos tener miembros que echan fuera demonios. Amén. A su nombre. Ese fue el hermano. Le chocaron el carro. Se bajó y dijo tal por cual. Toma y toma. Aleluya. Qué lindo cristiano. Ese cristiano no ha muerto al viejo hombre. El nuevo hombre. O le chocan o chocan porque pasa. Pasa a veces. Amén. Pasa. También manejo vehículos. A veces me han chocado. Yo he chocado. No me falló los frenos de repente. ¿Qué debe de hacer? Ahí tranquilo. Si yo tuve el error. Tranquilo. ¿Sabe qué amigo? Perdóname. Vamos a arreglar. Y listo. Y si me chocaron. También. De igual manera. No voy a bajar y a gritar. Oye. Maneja bien. Que por acá. Tranquilo. Mira amigo. Reconoce lo que has hecho. Y tranquilamente se puede llegar a un trato. Amén. Aleluya. Eso hace el nuevo hombre. El viejo hombre no. El viejo hombre se agarra a pelear. Y eso no es correcto. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. ¿Qué dicen Efesios? Seguimos airados, pero no te quéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te enojaste. Antes que se oculte el sol. Señor, perdóname. Porque cuando uno se enoja es muy conocido. Ese enojo lo lleva en el corazón. Amén. De repente usted tiene una impaciencia. Se aira. Pero si va más allá. De repente en su corazón siente enojo, rencor. Ya eso está mal. Eso es pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que se oculte el sol, se humilla delante de Dios. Señor, perdóname. Me enojé. Me aireé. Pensé mal. Perdóname, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuándo hacemos eso? Levante la mano. ¿Hacemos eso o no? Porque muchas veces nos airamos, pues. Nos enojamos. Yo no le puedo decir que no me enojo. A veces me aireo, me enojo. Pero de inmediato, Señor, perdóname. Amén. Perdóname. Mira, Señor, soy como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Perdóname, Dios mío. Y dame dominio propio para no reaccionar así. Y Dios nos va a ayudar por nuestra sinceridad. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios le gusta que seamos sinceros con Él. Hay algo que nos está perturbando. Hay algo que nos está debilitando. Hay algo que nos está llevando o sacándonos del camino. Hay que contarle a Dios. Mira, Señor, tengo esta debilidad. Señor, ayúdame, fortaléceme. Ayúdame a rechazar el pecado. Y Dios te va a ayudar. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen en esa palabra? Diga, gloria a Dios. Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién lo dice? Jehová. Jehová, Dios. Amén. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Aleluya. Ahí nos detenemos un momentito. Y agárrese que aquí viene algo fuerte. Aleluya. A su nombre. ¿Qué dice ahí? Ni deis lugar al diablo. Al diablo no se le da lugar. ¿Quién es el diablo? Nuestro enemigo. Ese ángel que fue perfecto, pero cayó, fracasó. Amén. Quiso ser igual a Dios. Amén. Era un querubín hermoso, lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Pero le entró la vanagloria. Cuidado con la vanagloria. Amén. Usted puede saber mucho de la Biblia, pero nunca tenga ese espíritu de superioridad. De que usted es más que el otro. No. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Diga gloria a Dios. Amén. Claro, ni usted busque su propia gloria. No, no busquemos nuestra propia gloria. Aquí buscamos la gloria de Dios. Los enfermos se sanan, no es para nuestra propia gloria, sino para la gloria de quién? De Dios. Usted sabe Biblia, conoce la Escritura, bien. Amén. Predíquela a tiempo y fuera de tiempo. Pero no se crea más que los demás. Usted ora por un enfermo y el enfermo se sana. O el muerto resucita. Usted no es más que el otro. Somos siervos inútiles. Eso dice la Biblia. Aleluya. A su nombre. Eso dice la Escritura. Porque Dios te puede utilizar maravillosamente. La semana pasada allá por Tucumé, por Lambayeque, hay un testimonio maravilloso. Amén. ¿Qué pasó? Se había muerto un niño. El niño venía en un canal de regadío, venía flotando. ¿Ya? Y lo encuentran por ahí y lo sacan al niño, totalmente ahogado. Se imagina la desesperación de la familia, de los padres. Amén. Aleluya. Pero alguien dijo, mira, allá hay un hermano que está trabajando. Es de la iglesia La Cosecha. Y con esos hermanos de la iglesia La Cosecha, los muertos resucitan, los enfermos se sanan. Vamos a decirle que venga. Vamos a llamarlo. Amén. Aleluya. Y el hombre de Dios, trabajando con su palana. Y a una distancia lo llamaba, le decían, ven, le decían. Y el hombre de Dios mira y le decía así, estoy ocupado. Aleluya. Amén. Porque no sabía para qué lo llamaban, ¿verdad? A una distancia, la gente desesperada, un montón de gente. Lo llamaba y le decía, ven, ven. Y el hermano colaborador, miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha, se para y pensaba, ¿qué quedaron? Le dice, estoy ocupado otro día. Finalmente llegaron donde estaba el hermano. Y le contaron, mira hermano, se ha ahogado mi niño. Pero sé que con sus oraciones Dios lo puede resucitar. Vamos. ¿Cree que lo puede resucitar Dios? Sí. El hermano colaborador se fue. Entonces, llegó ahí, el niño estaba totalmente muerto, ahogado. La gente ahí, haciendo escándalo. Aleluya. Y él comenzó a predicar. Les dijo, Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí aprovechó en predicarles, puso las manos al niño que estaba muerto y resucitó para la gloria de Jehová. ¿Se la cuento o no? Aleluya. Es un tremendo milagro. Y la gente se quedó maravillada. Pero, ¿quién lo hizo el milagro? ¿El colaborador o Dios? Dios. Amén. Ahora, como le dije hace un momento, Dios se puede utilizar tremendamente para resucitar muertos, para hacer caminar paralíticos. Pero la gloria no es tuya, el poder no es tuyo, el poder es de Dios. Y no te creas mejor que los demás, porque somos siervos inútiles. ¿Sabe lo que significa la palabra inútil? Que no sirve para nada. Aleluya. ¿Se la cuento o no? ¿Qué tal al lado que nos dio el Señor Jesús, no? Cuando hagáis todo lo que yo digo, ustedes van a ser siervos inútiles, para evitar que te vanaglories, para evitar, aleluya, que te exaltes. ¿Amén? Porque somos siervos inútiles, pues. Pero, ¿y a quién le llama siervo inútil? Al que hace lo que Dios dice. Algunos ni siquiera alcanzan ese término de siervo inútil, porque ni siquiera hacen lo que Dios demanda. Dios demanda, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y muchos no congregan a la iglesia. Entonces, ni siquiera siervos inútiles son. Aleluya. A su nombre. Pero Dios tiene misericordia, pues Dios no es como el hombre, Dios es bueno. ¿Amén? Y Él nos da oportunidades y nos ayuda a seguir adelante, a pesar de nuestros errores, porque todos tenemos errores. A pesar de nuestros pecados, porque todos pecamos. ¿Amén? Todos pecamos, de una o de otra manera. Por ejemplo, ese hermano que hace mala radio, peca. Porque la Biblia dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Eso téngalo en su mente, en su corazón. Usted que es un obrero, que hace algo para Dios. Jeremías 48, 10. ¿Quién lo quiere leer? A ver, sube arriba para los visitantes. Vamos a hacer participar los visitantes. O un hermano. Aleluya. A ver, los visitantes. Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Los visitantes están activos, ahí están, que escudriñan. A ver, vamos a ver. ¿Quién encontró y quiere leerlo? Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Ahí se paró una visitante. A ver, que lo lea, por favor. Aleluya. A ver, ¿qué dice? A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la misma palabra dice así. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Amén. ¿Han escuchado? ¿Escucharon los colaboradores? ¿Sí? ¿Escucharon los diáconos? ¿Escuchó el pastor? Porque también esa palabra es para mí. ¿Escucharon los miembros o no? Sí. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. La obra de Jehová no hay que hacerla indolentemente. Hay que tratar de hacerlo mejor. Si usted hace radio, está haciendo la obra de Dios y trate de hacerlo lo mejor. Y hay que orar para que Dios le dé sabiduría. Sube al púlpito a hacer primera parte, a predicar. Trate de hacerlo lo mejor. Amén. Porque la Biblia dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Hay que predicar, pues. Si usted ve a alguien y lo ve en pecado y no le predica y no le habla de Dios, la Biblia dice, maldito el que detuviera la sangre de su espada. Aleluya. A su nombre. Hay oportunidad de predicar, hable. De repente usted toma un taxi o sube a una combi, a una custer y a un compañero que va a su lugar. ¿Quiere oportunidad de predicarle? Predíquele. Háblele del Señor Jesucristo. Cuéntele su testimonio. De repente usted se sanó acá. Cuéntele. Dígale, mira, yo congrego en la iglesia pentecostal a cosecha. Yo sufría de tal enfermedad. Cristo me sanó. Aleluya. Y ahí le está predicando. Le está hablando del Señor Jesús. Amén. Aleluya. A su nombre. Pero a veces somos perezosos, ¿verdad? Y me incluyo porque a veces hay oportunidad para hablarle a alguien y no le hablamos. Pero hay que procurar hablar, hablar del Señor Jesús, hablarle a los inconversos que hay un Cristo que sana, que hay una iglesia acá en Huancayo que está como una antorcha que alumbra, que hay una iglesia donde los enfermos se sanan, donde los muertos resucitan, una iglesia donde se predica la santidad y se trata de vivir la palabra de Dios. Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. Porque hay que vivir la palabra de Dios. Acá hay hermanos que no viven la palabra de Dios, lamentablemente. Por ahí ha quedado disciplinado un joven. Me da mucha fe en el joven porque no sabe ni dónde está parado. Amén. Ese joven fue disciplinado por faltar el respeto al dirigente, por venir a cantar desordenadamente. Los jóvenes tienen una indumentaria, un uniforme, pero él quiere hacer lo que quiera. Vino vestido de otra manera y se subió a cantar con el coro de jóvenes. Aleluya. A su nombre. Malcriado y respetuoso. Amén. Y no sabe dónde está. Él quedó disciplinado por eso. Y en esa disciplina que él está, camina con una hermana que era miembra también de la iglesia. Ya no más. Hasta que se arrepienta. Amén. Aleluya. Era miembra. La joven que anda también desordenada. Ambos estaban conversando para casarse. Amén. Pero no hablan al dirigente, no hablan al pastor y el diablo los ha envuelto. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Los ha envuelto el enemigo. Amén. Con el mal testimonio. Él estando disciplinada, la hermana pasando cena, caminando juntos. Amén. ¿Y eso qué es? Mal testimonio. Aquí no se le prohíbe a los jóvenes casarse. ¿Cuántas veces les ha hablado? Quieren casarse, los jóvenes, cásense. Los viudos quieren casarse, cásense. Pero no escandalicen el evangelio. No den un mal testimonio. Aquí no está permitido que dos jóvenes caminan, caminen, si no están casados. Puede caminar un hermano con una hermana, pero con una persona adulta. Para el testimonio. Aleluya. Mira, pastor, pero como en otras iglesias caminan, un joven con una joven, y normal. Pero mira cómo terminan, fornicando. Terminan dando un mal testimonio. Y aquí tratamos de evitar eso. Hermano joven con una hermana joven, los dos no pueden andar juntos, solos. Aleluya. A su nombre. Para el testimonio. Ahora, la hermana gravosa, que da que decir con lo que ha hecho. Le empresta dinero al que estaba de novia. Le empresta dinero. Aleluya. Y el creyente no es gravoso. La hermana guarda, tiene que guardar su porte. Si usted es una joven, ¿cómo le van a prestar dinero a un joven? Aleluya. No haga eso. La Biblia dice que los cristianos no son gravosos. Ese hermano es gravosa. Le dice, como conversaban por teléfono, le dice, ¿sabe qué? Voy a sembrar un terreno, pero necesito 460 soles. ¿Qué hago? Imagínese. Y el otro joven le dicen, ya, yo te empresto los 460. Pero te doy, ya me devuelves después. Y la joven que no tiene entendimiento, que es gravosa, recibe la plata de ese joven. Eso no se hace. Amén. Aleluya. A su nombre. Da que decir la joven, pues. Da que decir. ¿Cómo una joven que debe tener un porte, una sierva de Dios, va a recibir dinero de un hombre? No, no haga eso. Entonces, los dos han quedado disciplinados. Uno, porque el hermano joven camina con la joven dando un mal testimonio. La hermana queda disciplinada por ser gravosa. Amén. Por ser gravosa. Por emprestar dinero. Por no tener dominio propio. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y hablando de los gravosos, escuchen. Segunda de Tesalonicenses. Amén. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo. O capítulo 3, versículo 6. A ver, ¿quién lo encuentra? Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 6. A ver, ¿dónde está el hermano con el micro? Ahí, o los visitantes por ahí encontraron, a ver. Un hermano, una hermana. En la parte de atrás, ya con la parte de atrás. Para que también lean, participen los que están en la parte de atrás. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. A ver, ¿qué dice? A ver, a ver. A ver, léalo. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Dice así. Capítulo 3, versículo 6. No es muy poco. Lea, lea. Sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Adelante. Amén, hermanos. Dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 7, siga. Porque vosotros mismos sabéis que, sabéis de qué maneras debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hay nada más, sigo yo. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviéramos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Estás en su Biblia o no? Y eso es lo que hacemos aquí. Le amonestamos como hermano, como hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. No van a pasarse en estos jóvenes hasta que se arregle la situación. Amén. Y si siguen congregando, demuestran arrepentimiento, entonces van a participar la cena. Mientras tanto, ahí queda. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. La joven está debiendo y no tiene para cancelarle. Va a cosechar. En el mes de agosto cosecha, paga su deuda y nuevamente vuelve como miembra. Amén. Aleluya. A su nombre. Y el hermano se confía. El hermano se confía. No, pastor, pero ya hablábamos por teléfono. Ya estábamos de novios, etc. Y el pastor no sabía nada. El dirigente no sabía nada. Usted se pone de novio con alguien, comunique al dirigente. Hable al pastor para que ore, para que los oriente. Si ese hermano hubiera pedido una orientación al pastor, sabe qué, pastor, estoy conversando con la hermana tal, y la hermana me ha pedido 460 para emprestarle, el pastor lo iba a orientar. No hagas eso, hermano. No hagas eso. Aleluya. A su nombre. Pero no, pues. No, no, este, no comunica, no habla nada. Aleluya. Hay que hablar. Cualquier cosa se pide una orientación. ¿Qué suena por ahí? Aleluya. A su nombre. Ay, ay, ay. Parece como un loro que estuviera por ir gritando, ¿eh? Aleluya. A su nombre. Le damos un aplauso para el Señor Jesucristo. Alábele, alábele. Aleluya. Sigan adelante los jóvenes. Mira, cuando uno queda disciplinado no es para que te vayas de la iglesia, ¿ya? Si el pastor te disciplina, no es para tu mal, sino para tu bien, para que te corrijas. Amén. De repente, al momento, te puedes enojar y puedes pensar hasta mal del pastor o del que te disciplina. Pero a la larga, Dios mismo te va a hacer entender. Amén. La Biblia dice que a quien uno ama, el Señor nos ama, ¿sí o no? Y nos disciplina. ¿Verdad? Porque nos ama, pues. Entonces, aquí también hay disciplina. Alguien está mal, se le disciplina. No para que se vaya de la iglesia, no. Sino para que se esfuerce más, se congrega, se congregue, haga sus ayunos, lea la Biblia y se corrija. Amén. Se corrija. Estaba haciendo algo mal, se corrige. Amén. Por ejemplo, la hermana actuó mal, fue gravosa, se va a corregir de aquí en adelante, ya no sea gravosa, y va nuevamente a pasar su cena y a seguir adelante. ¿Ya? Ahora, hagan eso los hermanos. Los dos jóvenes, o me dirijo a todos los jóvenes. La Biblia dice, los jóvenes sean prudentes. 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 La hipocresía de nuestras vidas. Amén. Aleluya. A su nombre. Terminamos. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Hacemos eso o no? O todavía hablamos palabras corrompidas. O todavía habla palabras de doble sentido. Aleluya. No haga eso. ¿Ya? No salga de nuestra boca palabras corrompidas. ¿Qué más? No contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando practicamos pecado. Cuando usted y yo practicamos pecado, estamos contristando al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. El carácter, hermanos. ¿Sabes? Hay personas que tienen un carácter pero terrible. Y la Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, que más, aleluya, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay que amoldar nuestro carácter. ¿Sabes? Hay personas que tienen un carácter muy fuerte. Cualquier cosa al momento se enciende, al momento reaccionan mal. ¿Qué debemos de hacer eso para eso? Orar, ayunar, para que Dios amolde nuestro carácter. Quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda amargura. Aleluya. A su nombre. Terminamos. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay que perdonarnos unos a otros. ¿Usted perdona o no perdona? Si usted no perdona, Dios tampoco le perdona. Así de sencillo. ¿Amén? Hay que perdonar. Si alguien te ofende, hay que perdonar. Jesucristo nos dio el ejemplo. Cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Por los enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es sentir también debemos tener nosotros. Si alguien nos ofende, hay que perdonarlos. Perdone. No guarde rencor en su corazón. No diga, así como me hizo, yo también le voy a hacer. No haga eso. Porque hay mucha gente que guarda rencor en su corazón y por eso no tiene paz, no tiene tranquilidad. Porque siempre vive con ese rencor hacia una persona. ¿Amén? Porque esa persona le hizo esto, le hizo lo otro y siempre guarda rencor en su corazón. Y por eso no puede crecer espiritualmente. No puede crecer para la vida eterna. Porque hay esas cosas en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Muy bien, hermanos, sigamos adelante. Hoy día es la cena. Esperamos que todos estén conforme a la Palabra de Dios. Les hago recordar lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, aleluya, 54 en adelante. Lo voy a leer nada más, ¿ya? Escuche. ¿Qué dice ahí? El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y ve mi sangre en mí permanece y yo en él. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Ha escuchado o no? Aleluya. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso es importante la cena. Ahí tenemos el pan. Después de la oración del pastor, ese pan es el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos el vino. No tomamos bebidas alcohólicas, pero ese vino es el fruto de la vida. Después de la oración del pastor, ese vino es la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Y esperamos que todos estén al menos reconciliados con Dios. Amén. Señor, voy a participar de la cena el día de hoy. Perdóname. ¿Se acuerda que algo hizo mal? Pida perdón. Amén. ¿Se discutió con alguien? Póngase a cuenta. ¿Pensó mal de alguien? Póngase a cuenta con esa persona. Ya hay que estar siempre a cuenta con Dios. Porque si usted pasa la cena indignamente, le puede traer consecuencias. Consecuencias malas. Consecuencias que puede morirse en la carne, se enfría espiritualmente. Aleluya. O simplemente se va. Se enfría totalmente. O se enferma. Gloria al Señor. Señor, por eso la cena, para pasarla hay que pedir misericordia y humillarse delante de Dios. Señor, ten misericordia. Voy a pasar mi cena. Perdóname, Dios mío. Si en algo te he ofendido y no he reconocido, perdóname, Señor. Porque a veces hay caminos que nos parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie, por favor. Levante su mano para el Señor Jesús. Diga, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Dios poderoso. Ten misericordia, ten piedad. Perdona, Señor, mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Límpiame, Dios mío. Limpia a tu pueblo, Padre. A no digno de participar de la cena el día de hoy. Fortalécenos, Dios mío. Cúbrenos con tu poder. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto queremos reconciliarnos con Dios? Levante las manos, ¿sí? ¿Quiere reconciliarse con Dios? Lo que está en el segundo nivel, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere que Dios le perdone o no? Repite esta oración conmigo. Todo lo que está aquí, repite esta oración conmigo. De corazón, diga. Dios de Israel. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Te pido. Misericordia. Perdóname. Todos mis pecados. En el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús. Te recibo como mi único salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Señor Jesús, dale vida a mi alma y ayúdame a vencer el pecado. Señor Jesús. Señor Jesús, salva mi alma. Diga gloria a Dios. Todo día gloria a Dios. Denle un aplauso contento para Cristo. Alábele, alábele, alábele. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tomen sus asientos los hermanos en Cristo Jesús. Los que nos visitan también, tomen sus asientos. Amén. Sigamos adelante, ¿eh? Sigamos adelante. ¿Cuánto lee la Biblia todos los días? Levanten las manos. A ver, para conocerlos. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro, ¿ah? Porque si usted levanta la mano y no lo hace, Dios lo está mirando, ¿ah? ¿Sí? Lea la Biblia. Uno se da cuenta como pastor, ¿quién lee la Biblia? Uno está predicando y está mirando. Yo me doy cuenta qué hermano, qué hermana lee la Biblia. El que lee la Biblia rápidamente encuentra los versículos bíblicos. Pero el que no lee la Biblia, así nomás no lo encuentra. Porque no sabe dónde están los libros, ¿ah? Ejercítese en la palabra de Dios. Cada vez que venga a la iglesia, traiga su Biblia. Tráigala y comience lo que el predicador hable y usted búsquelo y confírmelo. Si es así o no es así. No se confía en el hombre. En el hombre no se confía. Hay una maldición para los que confían en los hombres. ¿Lo ha leído o no? Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que se confía en el hombre. En el hombre no se confía. ¿Por qué no confiamos en el hombre? Porque el hombre tiene un corazón engañoso. ¿Ya? El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Nosotros no podemos conocer el corazón de la gente. Usted me ve a mí, yo lo veo a usted. Pero más allá no podemos conocer. Yo no conozco las intenciones de su corazón. Yo no conozco sus pensamientos. ¿Verdad? Pero Dios sí. Aleluya. A su nombre. Pero Dios sí. Amén. Y con Dios no se juega. A Dios usted no le puede burlarse de él. Yo no puedo burlarme de Dios. Todo lo que el hombre sembrare eso, se hará. Entonces yo le recomiendo que lea la Biblia. Lea. No tiene Biblia, cómprese una. Si es posible, deje de comprar alguna cosa material para comprarse una Biblia. Amén. Y léala continuamente. No, aleluya, pierda su tiempo. A veces perdemos el tiempo en cosas que no convienen. Ahora con la tecnología que hay, a veces hay celular, hay computador, etc. ¿Verdad? Y a veces en vez de leer la Biblia estamos en el celular, en la computadora. Ya. No es pecado usted que tenga celular, no se vaya al otro extremo. No es pecado. La Biblia no dice que tener celular sea pecado. Pero tenga dominio propio. Con el celular, hable lo que se tiene que hablar. En el celular no vea cosas pecaminosas. Entonces hay hermanos que ven pornografía en los celulares. No haga eso. Si usted hace eso, no conoce a Dios. Amén. Y es muy lamentable. Hombres y mujeres, ¿ah? En el celular ven pornografía. Y eso es pecado. Dios condena. No haga eso. Si usted hace eso, está fuera del camino. Arrepiéntase. Cristo le ama. No se engañe a sí mismo. Aleluya. A su nombre. Eso le digo porque hay. Eso hay. Y algunos están con su conciencia ahí. Aleluya. Y el Espíritu Santo le está redarguriendo. Tiene que arrepentirse. Ya la pornografía no te lleva a nada bueno. Te mata el alma. Te hace un pervertido delante de Dios. Son cosas terribles. Y el creyente, la persona que quiere ir a la vida eterna, no ve esas cosas. Amén. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Aleluya. A su nombre. Entonces lea la Biblia, ¿ya? Ore a Dios continuamente. Ore. Cuando oramos, Dios nos fortalece. Y así nomás. El pecado no nos va a ganar la batalla. Porque estamos orando. Cualquier cosa estamos orando. Dios nos va a librar, nos va a guardar. Y cuando se ora, se dice, Señor, guárdame en el día malo. Guárdame en la prueba. En alguna prueba, Señor, que no reaccione carnalmente, sino que reaccione conforme a tu voluntad. Y para eso se ora. De repente alguna cosa, usted reacciona conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, ese hermano que se agarró golpes con el que le chocó el carro, ahí se nota que no está orando. No está orando. No está congregando. Y él mismo dice, Pastor, yo no estaba yendo a las doctrinas. Si no viene a la doctrina, menos va a orar en su casa. No está orando. Está viviendo en la carne. Cualquier cosa va a reaccionar en la carne. Y ahí está el ejemplo. Alguien le chocó su carro, él reacciona en la carne y se agarra a golpes. El cristiano que vive en el Espíritu no agarra golpes a nadie. Amén. Aleluya.